¿Qué es la red más importante de educación continua de Iberoamérica? En la tecnología que vamos a compartir y en todo lo que sería esta mirada de educación continua a lo largo de la vida. La educación continua tiene una relación muy estrecha con el entorno empresarial de las instituciones y las organizaciones. La intervención mía formará parte de una mesa redonda que precisamente tratará este tema, o sea, de la relación que debemos tener desde la educación continua con el entorno empresarial. O sea, la mirada del debate de la mesa precisamente va a ser desde la perspectiva empresarial. Y esto es básico si queremos que la formación sea aplicada y sea además compatible con la formación a lo largo de la vida. La vida es más larga, con lo cual vamos a tener que formar a personas multiedad, las vamos a tener que formar, las vamos a tener que reciclar, las vamos a tener que recualificar. Y esto requiere que la formación continua esté en la misión de la propia universidad y tenga un planteamiento estratégico. Si nos ceñimos estrictamente al entorno universitario, el reto también es que esta formación no choque con un planteamiento estrictamente académico, porque es básico que haya modelos colaborativos público-privados si queremos que la formación sea aplicada, con lo cual la relación con el entorno empresarial es básica. Gracias. Gracias.